¡Hola mi gente bonita! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Alishamushka Tapaychi, Newgashutimikan, Elenita G. Y bueno mi gente bonita, les cuento que en esta ocasión me encuentro aquí en la feria de Chilco. Chilco pertenece a la comunidad de compañía. Cuando ustedes deseen venir a esta feria, que está súper buena, pueden venir desde Otavalo ya sea en taxi o en bus. El bus lo pueden agarrar en el terminal terrestre de Otavalo. El pasaje está a 35 centavitos. Si no vienen en taxi, creo que les cobra entre 3 a 4 dolaritos. No es tan lejos, está como a 30 minutitos fuera de la ciudad. Bueno caserito, a ver qué le damos, qué le empacamos. Venga, lleve todo barato, bueno, bonito y barato. Verán, comenzando con nuestro recorrido, vamos a encontrar una gran variedad de animales. Conejitos, gallitos camperos, también gallo gallina, gallo de campo, hay conejos, ya dije conejos, hay patos, hay gansos. Y bueno, eso. Los precios de estos animalitos están más o menos desde 2.50, exagerado hasta los 8 dólares. En el precio de las gallinitas sí dijeron que puede subir el costo hasta los 15 dólares. Y también, también hay la parte esta de ganado. Hay ganados, terneritos, vaca, toro, también hay borreguitos, también hay cerdos, chanchos, chanchos de todos los colores. Según lo que vi, había un chancho blanco de esos gordototes, así bien grandototes que nunca había visto en mi vida. También había chanchitos negros, cafés, amarillos. Y, ah, también encontramos unos chivitos, así que eso. Eso, mi gente, bonito. Acá a este lado, mejor dicho, alrededor de toda la feria, eso sí, van a encontrar muchos puestitos de, ¿cómo es? De ropita, no ropa solo nueva, también hay ropa de segunda. Y los precios son súper accesibles. Hay de 2 dolaritos y con 5, 10 dólares, 20 dólares, ustedes ya se van llevando una gran cantidad de ropita, ¿no? También hay ropitas para niños. Algo muy importante también, hay estos anacos en piel de foca. Vi que también habían de esos zapatitos que les gustan mucho a las mayorcitas. Ah. Me encontré con mi antiguo jefe, Anere. ¿Cuándo era la guaguita me daba trabajo, Anere? ¿Y más allá de tiapanteúmbi? Tiapán, puxaocuna, maquipisarangapa, tela, diuhásica, y también adorno, para adornar. Sí, ingeguenta adornana, también huálcata, payangapa, puxaocuna. ¿Y camisao, gunta ganapa, muskangich? Sí, camisao, muskangich. Vaya, irán a visitarles, también tienen un localcito de blusas o tabaleñas, se llama local Aicuachurajuna. ¿Dirección? 31 de octubre y Colón. Verán, mi gente bonita. El horario aquí para venir a la Feria de Chilco es desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pero mientras más temprano vengan, mucho mejor, porque van a encontrar más variedad, productos más frescos. Y sí, como yo, como yo ya se cansan de caminar todo, también pueden darse una pequeña parada, un pequeño descanso en la Feria de Comidas. En la Feria de Comidas, van a encontrar de todo. Hay una gastronomía súper variada, van a encontrar tés de hornado, asados, hay tilapia, hay colada, hay de todo un poco. Calditos, caldo de pollo, de gallina, de campo, de gallo, gallina, como nosotros decimos. Y los precios son desde unos 50, dos dolaritos, dos 50. El plato más caro que encontré fue a tres dólares. Así que, ya se, son precios muy accesibles. Continuando con nuestro recorrido, me encontré con la sección de frutas. Algo muy peculiar de aquí, de la Feria de Chilco, es que las frutas que van a encontrar aquí son las más frescas. De la mata a la olla. Y si quieren hacer sus compritas para la comidita de la casa, también pueden venir aquí a Chilco. Les cuento que tienen gran variedad. Hay bastantes puestitos que incluso tienen granitos secos. Y también pueden ir llevando así por arrobitas. Por si no... ¡Jatuay dice! ¡Jatuay dice! ¡Jatuay dice ahí! ¡Jatuay dice ahí! ¡Cora! ¡Mira, cora! Verán. Recomendación para las vendedoras de Chilco. Por favor, venderán en el puestito. Estarán en el puestito porque yo pasé por los puestos y no sé dónde están los vendedores. Pero bueno. Eso, mi gente bonita. Ah, y también comentarles que si quieren comprar al por mayor, también pueden venir a comprar al por mayor. Ahí está. ¿Ya? Bueno, mi gente bonita. Como ustedes pueden ver, ahorita voy a degustar de un rico platillo de almejitas con tostado, ensalada y ¡harto limón! ¡Harto limón! Y nada, hemos llegado ya a la parte final de este video. Espero que les haya gustado mucho este tipo de ferias, de este tipo de contenido. Y si ustedes saben de otro lugar donde hagan ferias o algún emprendimiento que les gustaría que haga videos, pues aquí comenten para ir a visitarles o cualquier cosita. Entonces, eso es todo por hoy. Espero que se cuiden mucho. Y no olviden comer toda su sopita. Y ya nos vemos en un próximo video. Chau, chau.